Las mejores cañas telescópicas para pesca de pejerrey las encontrás en casa de pesca Fresh Air. Estate preparado que cuando se levante la cuarentena tenés que tener la mejor caña telescópica y las podés conseguir al mejor precio de mercado. Comunicate al 11 56 17 33 58 o visita www.freshair.com.ar En Facebook, Fresh Air S.A. Gracias por ver el video.